Perfecto amigo mío, ahora estás en otro ejercicio y ahora tienes que agregar la estructura básica de un documento de HTML pero sin la etiqueta head, así que vamos a hacerlo a ver qué pasa De hecho vamos a correr aquí el código, corre sin problemas Pero bueno, fíjate lo que voy a hacer, voy a resetar el código, vamos a retornar lo que estábamos desde el inicio Aquí estaba antes en otro archivo Y bueno, mira lo que pasa Fíjate que en este código de acá No tengo nada de momento y tenemos que agregar una estructura básica de un HTML De hecho el error pack ya nos lo está dando acá Así que es tan sencillo como vamos a usar un comando que te enseñé antes Vamos a usar el comando, o bueno, más bien el atajo de colocar un símbolo de exclamación hacia abajo y damos Enter Se nos genera un HTML normal Y vamos a quitar todo lo que está dentro de la etiqueta head para quedarnos solamente con el body ¿Y qué vamos a agregar acá? Vamos a agregar un párrafo como nos está, bueno, un h1 como nos está indicando el error pack Colocamos el h1 y vamos a colocar en este caso CharlieTalk ¿Qué es mi nombre? Bueno, mi nombre de usuario Le damos a run y ahí está, CharlieTalk se ve grande porque es un h1 Un h1 es básicamente un texto que actúa como header para tu página Y se ve más grande que las demás letras Porque el usuario tiene que saber para qué está en esa página ¿Cuál es el sentido? El header marca eso, marca la pauta Marca lo que el usuario va a leer en una sección de tu página Perfecto, entonces eso es todo lo que tienes que hacer acá Vamos a correr los test a ver si todo está bien En este caso todo está perfecto Así que tienes que seguir el siguiente ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!